¡Vamos! 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 Es un honor representar, dirigir a mujeres y a hombres libres como ustedes. Por eso vamos a seguir adelante. No nos afecta en nada, no hace mella el que estén cuestionándonos, no hace mella el que estén atacándonos permanentemente. No vamos a entrar al molde de la política tradicional, porque hemos tomado ya la decisión de iniciar un camino nuevo, de luchar para establecer, para construir en nuestro país una nueva república. Por eso se creó el gobierno legítimo. Por eso el día 20 de noviembre tomé protesta como presidente legítimo de México. Y lo sigo a los padres. El gobierno usurpador con su presidente Pelele va a representar a los de arriba. ¡Vamos! Y nosotros, con mucho orgullo, vamos a representar a millones de mexicanos, a la gente necesitada, a la gente humilde, a la gente de trabajo, a los pobres de México. Por eso me siento muy orgulloso de ser presidente. ¡Vamos! 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 Gracias.